En Vivir con Salud, fomentamos estilos de vida saludables. La neumonía es un tipo de infección respiratoria aguda que afecta a los pulmones y se caracteriza por la presencia de síntomas como fiebre, tos, escalofríos y expectoración. Aunque puede afectar a cualquier grupo de edad, la neumonía en ancianos es más común que en personas de mediana edad. El alcance de la enfermedad dependerá de la existencia de factores de riesgo y del diagnóstico temprano para la puesta en marcha del tratamiento adecuado. ¿En qué se diferencia la neumonía de la bronquitis? A continuación conversamos con la doctora Lisandra Pérez Colón, neumóloga del Hospital Metropolitano Dr. Pila. Cuando de tu salud se trata, escoge a Vivir con Salud. Con la periodista Luz Nereida Vélez, somos tu nuevo estilo de vida. Decir pulmonía para muchas personas significa decir muerte y es que en ciertas edades, definitivamente hay dos grupos de edades, los bien pequeñitos y quizás lo de la adultez madura bastante ya entrados en edad, que una pulmonía sí puede ser sumamente peligrosa y puede llevar a la muerte. ¿Pero qué es la pulmonía? Seguimos conversando con la doctora Lisandra Pérez Colón, neumóloga y especialista en cuidado crítico del Hospital Metropolitano Dr. Pilen Ponce. ¿Pulmonía yo creo que es de lo peor en términos de las condiciones de las vías respiratorias? No, yo no lo considero de lo peor. ¿Pero a la gente le tiene miedo? Le tiene miedo porque obviamente no conocemos lo que es y la palabra quizás resulta, es como la palabra bronquitis, los pacientes llegan a mi oficina con el estrés de que tienen bronquitis. Miren, no, pulmonía, claro está, es un proceso infeccioso que nos puede llevar a la muerte si no lo tratamos a tiempo. A qué yo me refiero. Tenemos pacientes, como bien dijo, de edad avanzada, que son los que yo atiendo, no los niños, y yo siempre he dicho que los extremos de edad se comportan distinto a lo que es el medio. Un paciente anciano no necesariamente tiene que hacer fiebre, no necesariamente tiene que toser, puede tener cambios mentales, puede tener hipoactividad, y eso puede ser una señal de que está pasando algo, que le suba el azúcar, puede ser una señal de infección. Y pulmonía es sencillamente infección de las vías respiratorias, y para las infecciones, gracias al señor, tenemos antibióticos. Usualmente, cuando vamos a tratar una pulmonía que llega al hospital o que llega a la oficina, la tratamos con tratamiento empírico. Empírico lo que significa es, no sé qué organismo, pero voy a tratar lo más común, o quizás voy a tratar con una gama, un espectro de cubierta más amplio, en lo que puedo tener, quizás un cultivo de esa flema, un cultivo de sangre, porque la pulmonía, lamentablemente, puede hacer infección en sangre. Así que, no es cuestión de asustarnos, sino entender cuáles son los síntomas. Y bien importante, hay unas pulmonías que son pulmonías adquiridas en comunidad, hay pulmonías adquiridas en el hospital, hay pulmonías por aspiración. Y, por ejemplo, esas que son adquiridas en hospital, tenemos que saber que un paciente que fue a una sala de emergencia y estuvo más de dos días, que puede pasar, lamentablemente, estando en sala de emergencia, puede infectarse y desarrollar una pulmonía. O sea que, la sospecha clínica es bien importante. O sea que, ¿y las que están en comunidad se deben a qué? ¿A algún tipo de bacteria que tenemos? La más común es el streptococos neumonía. Así que, los antibióticos que damos en estos pacientes van dirigidos hacia esa bacteria, en lo que podemos hacer otras pruebas y darle seguimiento al paciente para ver si mejora. O sea, vamos a recapitular. ¿Síntomas, o sea, van a ser similares a otras condiciones o no necesariamente de esas vías respiratorias? ¿Podría ser? Mayormente, dependiendo del grupo de edad, ¿verdad? Fiebre, escalofríos, tos, producción de flema. Si el paciente ya tiene alguna afección pulmonar que produzca flema de por sí, pues esa flema va a cambiar en color, en consistencia, en cantidad. O sea que, volvemos a lo mismo del arte de escuchar y preguntar. Cuando nosotros escupimos a veces la flema que nos sale, en algunos casos puede ser semiverdosa y en otros amarillenta. No necesariamente el color de la flema denota infección. Porque una flema amarillenta sin otros síntomas clínicos puede ser sencillamente el tiempo que lleva esa flema estancadita, como digo yo, en los pulmones y que no hayamos podido espectorar. Lo importante es la calidad de la flema y los síntomas asociados, además de las comorbilidades de los pacientes. Porque claro está, si yo tengo un paciente que empieza a espectorar una flema amarilla, pero está inmunosuprimido o inmunocomprometido, ya ahí me levanta una bandera roja de que tengo que sospechar una infección. Y sobre todo, ¿verdad? Si es un paciente de la adultez madura que ya tiene otras condiciones, que pueda ser del corazón, que haya tenido ataques cerebrovasculares, que tenga una diabetes, que tenga problemas renales, que tenga a lo mejor problemas del páncreas, un hígado graso, o sea, ya con otras condiciones, pues entonces me imagino que el cuidado tiene que ser un poquito más agresivo. Porque por las condiciones que tiene, entonces puede ponerse peor. Ahí la sospecha clínica tiene que imperar. Y es bien importante, yo siempre le digo a mis estudiantes, porque usted lo primero que va a hacer cuando piense en el diagnóstico de pulmonía es una placa de pecho, porque es una infección, claro está, y lo vamos a ver en placa. Pero una placa negativa no quiere decir por ningún concepto que excluye el diagnóstico de pulmonía. Porque una placa negativa puede ser como quiera un paciente con pulmonía si no tiene un sistema inmunodecuado que monte una respuesta inflamatoria y podamos ver esa mucosidad, ese infiltrado, como se llama, en la placa de pecho. Si es un paciente que está severamente deshidratado, de igual forma, porque la pulmonía es moco, y si el moco está deshidratado, no se va a ver en la pulmonía. Así que sospecha clínica siempre tiene que imperar ante pruebas diagnósticas. O sea, que siempre hay que hacer un análisis. Y de todas maneras, si uno se siente así muy malito, y pues tiene, ¿verdad?, que a lo mejor no pueda ni respirar ni nada, si acudir a esa sala de emergencia, por lo menos para tener ese diagnóstico inicial. Y luego de ahí, pues se decide que vamos a hacer un bebé, yo sé que usted no trabaja quizás, pero un bebé con bronquiolitis, ¿puede llegar a pulmonía? ¿Seguro? Todo lo que termine en itis es inflamación, bronquitis, bronquiolitis. Pero si hay unas condiciones, los bebés no son mi especialidad, pero los bebés no tienen un sistema inmune formado como el que tiene el adulto. Por lo tanto, dependiendo de las condiciones, sí podría pasar de una simple inflamación a una infección. O sea, que hay que también tener cuidado cuando se diagnostica. Muchas veces se deja hospitalizado, por lo menos por 24 horas, para tratarlo. ¿Cuándo tenemos así pulmonía, el tratamiento? Antibióticos, hidratación. Yo siempre digo que la alimentación es bien fundamental. Yo digo que la alimentación es la base del sistema inmune. O sea, que es un conglomerado de cosas, pero el antibiótico no debe faltar, porque es un proceso infeccioso. El problema es que no nos alimentamos correctamente, doctora. Estamos más por aquello que es la chuchería, como yo le llamo, y las cosas que muchas veces vienen sumamente procesadas y no le estamos dando al cuerpo. Las vitaminas, minerales y nutrientes que necesitan. Es para tener un sistema inmunológico fortalecido que podamos combatir las cosas. ¿En qué se diferencia una bronquitis crónica de la enfisema? Son dos categorías de lo que es la enfermedad obstructiva crónica. Del COPD se divide entre enfisema y bronquitis crónica. El enfisema es destrucción de la estructura pulmonar, de los alveolos. Se crean unos espacios más grandes. El bronquitis crónico lo que hace es una producción excesiva de flema. Es ese paciente que está constantemente tosiendo y produciendo flema. ¿Cuántas veces debemos, o sea, si ya yo tengo un diagnóstico de que soy una persona con propensidad a tener recurrencia de problemas en mis vías respiratorias, yo debo mantener un lazo estrecho con mi neumólogo. Y debo tener revisiones en el año periódicas para ver que todo esté bien y que ese armamentario de medicinas que ustedes nos proveen para el mantenimiento esté al día. Eso es así. El neumólogo se va a encargar de trazar un plan de acción, ver cuáles son los síntomas. Y una cosa bien importante que yo quiero recalcar es, como usted dijo, el uso adecuado de los medicamentos, utilizarlos. Pero no solamente utilizarlos, sino utilizarlos adecuadamente. Porque nosotros tenemos distintos tipos de dilatadores en distintas formas y muchas veces no nos recordamos que los pacientes no los utilizan adecuadamente porque no los entienden. Ahí es que viene la parte de que uno tiene que ser compulsivo. ¿Cómo lo estás usando? Dime qué haces. La higiene oral siempre la vamos a revisar. O sea, que dependiendo cómo esté la clínica de ese paciente, cómo esté la adherencia a su tratamiento, es la frecuencia de visitas que quizás nosotros le vamos a dar. Bueno, manténgase a ese tratamiento. Si usted tiene esa adherencia, usted va a sentirse mejor y va a poder combatir en lo que sea. Le agradezco a la doctora Lisandra Pérez Colón el que me haya acompañado hoy. Qué gusto. Gracias. Fue una visita muy agradable. Ah, y una conversación muy amena. Recordando el teléfono de la oficina de la doctora, 787-234-3992. Con esto, me voy a la pausa. Cuando de tu salud se trata, escoge lo mejor. Vivir con salud. Con la periodista Luz Nereida Vélez. Regresamos en breve.